Música Bueno ya el color Ya está casi para afuera Bueno mis estimados Ahí regresó Aníbal Miren con el racimo De guineo Aníbal ese guineo Es criollo verdad Miren 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 Guineo criollo Para comer con chicharrones señores Y ahí entonces ya Fidencio Se encarga de pelar Que Dios bendiga a cada persona Que observa y observara este video En el día de hoy señores Tenemos un escenario muy bonito Donde estaremos viendo Como se hace el chicharrón Así que no se los pierna Miren chicharrón a leña Que vamos a hacer hoy Esto solo se ve en el campo Fidencio cuénteme como se siente hoy Amanece bien gracias a Dios Por trabajando aquí Vamos a hacer un chicharrón a leña La verdad Luchando con mi chicharrón Este chicharrón Fidencio dice que es muy bueno Si, si, si Tiene buen sabor Vamos a probarlo si hoy Vamos a probarlo Vamos a poner la pala ahora Ahora vamos a poner la pala aquí Si Si Mira miren Mira miren Fidencio ¿Cuánto tiempo tiene Haciendo chicharrón? Es como cinco años Cinco años Si Antes de bajar para acá También estaba para allá Para la ciudad Ok Y allá vino el campo Fidencio 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 Es el atizador Ese se come la candela Comida Es verdad Y eso es el atizador Que usted come la candela A nivel calvo A nivel calvo Y cuanto tiempo tiene el atizador ahí Bregando con los Miren señores Ahí está atizando el foco Barón Y como usted se da cuenta Cuantos fuegos lleva Usted verá ahorita Ahorita usted verá Si Dios lo permite Si Dios lo permite Si Dios lo permite Haciendo Entonces lo primero que se hace es que se pone la leña, después se prende, se le pone el caldero y luego se le echa agua. Luego se le pone sal, escuchen eso señores, mis amados, escuchen eso. Ahora se va a buscar la sal. ¿Su nombre es Aníbal? Ajá. Entonces ahora vamos a buscar la sal. Ustedes van a ver cómo es que se hace. Vamos a buscar la sal. Eso es sal. Mira señores, ahí va la sal. El amigo le va a echar la sal al chicharrón. Miren, por aquí tenemos a Fidencio. Fidencio, cuéntame. Entonces vamos a preparar el puerco hoy. Aquí estamos picando el chicharrón. Ok. Estamos picando para echarlo a la pala. Entonces Fidencio, después de la sal no lleva otro tipo de sazón. ¿Cómo? Después de la sal no lleva otro tipo de sazón. Miren eso señores. Ya ahora él va a echar el chicharrón a la pala para que hierva. Bueno queridos hermanos y hermanas miren. Ahí está. Ahí está el chicharrón miren. Ahí está el chicharrón. Así que aquellos espectadores que nos observan desde el extranjero, que siempre nos escriben, que se recuerdan de esto. A aquellos dominicanos. No solo dominicanos, de todas partes del mundo. Que les gusta su chicharrón. Este es el proceso señores. Miren, miren. Qué hermosura. Esto solo se ve en el campo. Aquí no hay fuego. Ahí viene Aníbal con otro cargamento. Sí. Ya está cogiendo fuego entonces. Ya. Cuidado ya. A mi me encanta el chicharrón. Es bueno comerlo moderadamente. Pero de que es bueno, es bueno señores. El proceso señores no se ve en una hora. Como en una hora ya está el chicharrón. Ok. Porque hay que hervirlo ahora. Ok. Ahora se hierve y después se fría. Después se pone a freírlo. Ok. Escuchen eso señores. O sea que. Eso que ustedes están viendo que Aníbal está haciendo allá llevándolo a la paila. Es para hervirlo. Y luego entonces para freírlo. Sí. O sea que no es a freír lo que va ahora. Y una pregunta Finesio. ¿Para qué se fríen? ¿Eh? ¿Para qué se fríen? Para que coge sabor. Ah para que coge sabor. Sí. También para que se blande la carne. ¿Verdad? O sea. Para que la carne coja gusto. Ok. 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 miren eso, eso es para hervirlo, para que la carne toque a gusto, así que si ustedes quieren hacer sus chicharrones, lo primero que tienen que hacer es buscarse cuatro pedazos de piedra, buscar leña, algo que hay que prender, buscar una parla grande, echarle sal, agua, y taparlo, ya está en proceso, en un par de minutos estaremos entonces ya viéndolo en la frideja miren mis amados, esta es la pila de leña, donde se recogen para llevar allí a los chicharrones y ahí Aníbal lo está tizando entonces Fidencio, Aníbal conoce el fuego exacto que lleva el chicharron Aníbal es un robot con la candela un robot con la candela, hagan eso ese es un robot mismo, ese es cuando agarra el fogón, ya ustedes saben, pone la pata a del aire wow que es lo que va a hacer Aníbal ahora Fidencio? a buscar que? un récimo de guineo, donde una doña ok, entonces el guineo usted se lo echa acá? si, yo voy a pelar los guineos para ponerlo a hervir miren eso señor, ahora Fidencio va a pelar los guineos para ponerlos a hervir y echarlos allí si miren mis estimados, como esta Fidencio pelando su guineo para la compañía del chicharrón es Fidencio? si, si miren, miren, ahí se llevan los guineos Fidencio y como las personas han aceptado el chicharrón? les gusta? lo compran? hasta ahora mismo le están gustando a la gente me dicen que solamente te lo ponen ahí y se lo llevan? si ah, pues ya ustedes saben, miren señor, esto es cerca de Maimón, Puerto Plata no, no cerca de Maimón, no, estamos en Maimón, Puerto Plata cuando ustedes vengan desde Santiago, la capital o de Puerto Plata, cualquier parte del mundo que ustedes vengan o de República Dominicana, solamente tienen que llegar aquí, ustedes se van a dar cuenta después del puente de Maimón después del puente de Maimón, miren ahí está Fidencio, esperándolo ahí con su y si usted le dice que usted observó, por primera vez a Fidencio en el canal la vida del campo es bella HD, de seguro que Fidencio le va a dar su descuento a Fidencio claro así que miren así se pela el Quineo señor ahí está la compañía del chicharrón de hoy señor ¡ye! si tú se lo escuchas la dice a esa gente que tiene negocio, muchas veces se van a llevar por los vicios ¿Cómo queda un negocio con gente que use vicios y ese tipo de cosas y que no se controla? ¿Cuál es el consejo que usted le da a esos emprendedores? Bueno, el que no deja los vicios no puede tener negocio. ¿Usted oye? Si. Porque si usted está consiguiendo para comer y lo coge para beber, ¿para dónde va? Si está consiguiendo para comer y lo coge para jugar juegos de azares, ¿para dónde va? El paisuelo que va. Así es. Si. Entonces yo dejé todas esas cosas. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Dejé bebidas, dejé todo, para que me diga toda la vida. Mire, así que Fidencio se busca la vida. Primeramente Dios y luego este negocio que Dios le ha dado a los chicharrones. Y con eso Fidencio mantiene a su familia y puede suplir las necesidades. Gracias a Dios. Honradamente. Y de verdad que damos a Dios la gloria por personas como Fidencio que luchan para mantener a su familia y mantener un hogar. Así que. Gracias, gracias Papa Dios. Gracias al Señor. Así es. Así que aquella persona que nos escuchan que son emprendedores, ahí está un consejo de Fidencio. Los vicios destruyen los negocios. Claro. Y una parte de todo eso, gracias le doy a Dios. Bueno, mis estimados, ahí regresó Aníbal. Miren, con el racimo de guineo. Aníbal, ese guineo es criollo verdad? Sí. Miren, miren, miren. Guineo criollo. Para comer con chicharrones señores. Y ahí entonces ya Fidencio se encarga despelando. Un proceso como si fuera un pescado. Mis estimados, escuchen. Dice Fidencio que ese proceso es como que si fuera un pescado. Miren, ya está hirviendo. Y bueno, pues en unos minutos quizás. Varios minutos estaremos comiendo chicharrones. Miren, ya está hirviendo ahí. Me lo veo. Ahí está el chicharrón salándose. Miren, Aníbal ahí toma la vara. Vamos Aníbal. Estamos casi comiendo Aníbal. Miren eso, miren eso. Ahí está hirviendo. Bueno, mis estimados, miren. Ya Fidencio, perdón Aníbal, está sacando los chicharrones. Miren. Ya han hervido. ¿Cuánto tienen hirviendo ya? Media hora. Media hora, miren. O sea que si ustedes quieren hacer chicharrones en casa. Deben de ponerlo a hervir primeramente. Por media hora con sal, miren. Ese es el sazón que aquí se le echa. Ahí están los chicharrones. Miren eso. Miren eso. Entonces ahora Aníbal, ¿qué vamos a hacer? Se le saca el agua y se le echa manteca. Ok, escuchen eso. Queridos espectadores. Se le saca el agua y se le echa la manteca. Ya ustedes saben. Miren. 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 Aquí entonces ya. Vamos a echar la manteca, miren. A su manteca. Ahí está a llegar. Tendremos el agua y se le echa. Aquí está. Ah. Miren. ahi esta hirviendo ya esta hirviendo ya esta hirviendo aníbal por cuanto tiempo tiene que freírse media hora media hora media hora ustedes lo fríen así que recuerden media hora hirviendo con sal y media hora hirviendo en manteca miren que hermoso chica y bien bueno casado miren como ya esta haciendo su color miren como ya esta haciendo su color miren como ya esta haciendo su color miren así se hace el chicharrón campo a leña miren a leña miren asi se lima el colín en Fidencio si miren señores aqui la vamos a echar bueno ya el color ya esta casi para afuera y ya esta ahí se anima miren es estimado miren ya tiene aproximadamente media hora friiendo y créanme que esta delicioso ya prácticamente lo probamos y esta a otro nivel ya prácticamente lo probamos bueno queridos espectadores miren ya vamos a sacar o estamos sacando o Aníbal prácticamente esta sacando el chicharrón miren 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 que chicharrón este Understanding miren ay el turno huele riquísimo miren ya hemos visto el proceso como es, y aquí está el producto terminado, miren, ahí está el producto terminado. Entonces vamos a buscar un pedazo, vencio, voy a llevar este pedacito que está aquí, quedando ahí, si no se me lo voy a picar, así que hoy han visto el proceso del chicharrón, vamos a empezar a decir eso, ¿verdad? Ahí está. Entonces después de ahí, Fidencio, lo que hacemos es, que lo, ahora, lo vamos a picar. Así que señores, miren, cuando vengan a Puerto Plata, parece aquí el Malmón, el Malmón, y ahí, Fidencio le va a atender. Miren qué hermosura de chicharrón. Esto está fresco, no es fresco. Son chicharrón orgánico. Arturo Beginning Ahí a ver, ahí a ver. Ahí está.